Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta estupenda. Hoy vamos a preparar unas riquísimas cañas o rollitos rellenos de crema y manzana. Una receta que se hace sin complicación, mirad qué aspecto más estupendo que tiene, con la que vamos a triunfar en cualquier momento que la sirvamos a la mesa. Ya nunca más la vais a volver a comprar hechas, porque en casa las vamos a hacer, bueno, de una manera súper fáciles y que siempre quedan de rechupete. Así que no os perdáis detalle de la receta y ahora atentos que comenzamos. Para preparar la crema pastelera necesitamos 500 mililitros de leche. También vamos a necesitar cuatro huevos. Los que yo tengo aquí preparados son de un tamaño mediano y pesan aproximadamente 55 gramos cada uno con la cáscara incluida. Vamos a utilizar dos huevos enteros y dos yemas. También necesitamos 45 gramos de maicena o almidón de maíz que equivale a cuatro cucharadas y media, 120 gramos de azúcar y una cucharada de esencia o extracto de vainilla. Para preparar la capa de manzanas necesitamos tres o cuatro manzanas. Yo tengo aquí tres manzanas preparadas que son de un tamaño grande. También necesitamos 45 gramos de azúcar que equivale a tres cucharadas, 10 gramos de maicena o almidón de maíz que equivale a una cucharada y una cucharadita de canela molida en polvo. Necesitamos masa de hojaldre refrigerada siempre que sea de buena calidad. Yo tengo preparado tres rollos pero podéis hacer la cantidad que os guste. También es necesario que sea rectangular o cuadrada. Necesitamos un huevo para pincelar por encima y yo le voy a poner almendras crudas laminadas por encima que es completamente opcional. También podemos poner un poco de azúcar o canela. Eso también lo dejo a vuestra elección. Recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para hacer esta receta como siempre os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito y en tazas. Para preparar la crema pastelera vamos a poner en una olla las dos yemas. Voy a reservarme las claras y las voy a congelar para otras preparaciones. Luego las pondré en una bolsa para congelados y así en el congelador se mantienen hasta dos meses y ponemos también los dos huevos enteros. Añadimos la leche, el azúcar y la maicena o almidón de maíz. Y ahora con unas varillas vamos a batir o a mezclar hasta que quede todo perfectamente integrado y ya no se vea ningún grumo de la maicena. Cuando ya tenemos todo bien mezclado ponemos la olla al fuego, encendemos el fuego a una temperatura media alta y sin parar de remover. Vamos a esperar hasta que la crema comience a hervir. Mirad la crema ya comienza a hervir y a la vez que ha ido calentándose también ha ido espesando. Ahora bajamos la temperatura un poco más bajita y vamos a remover enérgicamente durante un minuto. Así también la espuma que se ha ido creando mientras que hemos ido removiendo la vamos a disipar. Después de haber estado removiendo durante un minuto apagamos el fuego y ya con el fuego apagado le vamos a añadir la esencia o extracto de vainilla. Así el sabor no se va a disipar porque he comprobado que si se le añade al final pues queda siempre mucho más sabor y queda más rica. Mezclamos bien hasta que se integre. Cuando la esencia de vainilla ya la tenemos bien incorporada vamos a volcar la crema pastelera en un recipiente grande. Enseguida la cubrimos con una hoja de papel film que haga contacto con la crema para que no cree costra. La vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y después la vamos a pasar unas horas a la nevera. La podemos tener preparada desde el día anterior. Para la capa de manzanas pelamos las manzanas, las partimos por la mitad, a su vez en cuartos y le retiramos el corazón. Cuando ya le tenemos quitado el corazón las voy a hacer a tiras más pequeñas y las voy cortando en cuadraditos, ni muy grandes ni muy pequeños. Ya tengo la primera manzana troceada, la voy a poner en un recipiente grande y se me olvidó comentar en los ingredientes que necesitábamos también un limón. Vamos a ir poniéndole un poquito de zumo de limón a cada parte de manzanas que vayamos cortando. Mezclamos un poco y así vamos a evitar que se oxiden. También le vamos a aportar un poco de sabor. Y sigo pelando manzanas y cortándolas en trocitos de la misma manera hasta que las tenga todas. Ya tengo todas las manzanas troceadas y le he puesto prácticamente, mira, de un poco menos de la mitad de un limón el zumo. Así que ya las tenemos listas y nos vamos al fuego. Ponemos una sartén grande al fuego a una temperatura media alta. Vertemos las manzanas troceadas en la sartén, añadimos el azúcar y ahora vamos a cocinarlas hasta que estén tiernas, removiendo de cuando en cuando. Y también podemos añadirle una cucharada o dos de agua si vemos que la mezcla está muy seca, porque dependiendo del jugo que tengan las propias manzanas, pues van a soltar un poco más o un poco menos de jugo durante la cocción. Necesitamos que no se queden secas por completo. Y podemos también cocinarlas con una tapadera. Van a tardar en estar hechas aproximadamente unos 10 minutos a una temperatura media alta. Mirad, las manzanas ya han estado cocinando durante 10 minutos y ya las tenemos tiernas, aunque no desechas. Y veis, en el fondo de la sartén queda un poquito de jugo. Yo le añadí una cucharada de agua para que así no se queden secas. Ahora es el momento de incorporarle la maicena, pero la vamos a diluir primero con dos cucharadas de agua fría. La mezclamos bien. La maicena va a conseguir que el jugo que tienen las manzanas pues se quede hecho como una salsita espesita y así va a quedar genial. Bueno, pues mezclamos una vez que ya tenemos diluida la maicena, la incorporamos a las manzanas. Mezclamos bien para que se integre. Una vez que se ha integrado la maicena, añadimos la canela molida, mezclamos bien y vamos a cocinar durante un minutito más. Después de cocinar durante un minuto más, ya tenemos listas las manzanas. Apagamos el fuego y vamos a dejarlas enfriar en un plato. Lo podemos tener preparado con antelación. Las cubrimos con papel film para que no cojan otro color. Una vez que estén frías a temperatura ambiente las podemos dejar en la nevera hasta el momento que las vayamos a utilizar. Aquí huele de maravilla todo lo que lleve manzana y canela. Hay que ver lo riquísimo que está. Ya tengo fría la crema pastelera así como las manzanas. Lo que voy a hacer es poner la crema pastelera en una manga que ya tengo desechable que le he cortado la punta. Así que voy a rellenar y aprovecho para recordaros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, podéis hacerlo. Es gratis. Y no olvidéis activar la campanita o notificaciones para recibir un aviso cada vez que publique una nueva receta. Así no os perdéis ninguno de mis vídeos. La voy a rellenar solamente hasta la mitad para trabajar más cómodamente y luego conforme vaya haciendo falta pues la seguiré rellenando. Y así ya la tengo preparada. Mirad, he sacado el hojaldre de la nevera. Lo he dividido en cuatro trozos y lo he pinchado con un tenedor. También ya tengo preparado el huevo que lo he batido muy bien y tengo una brocha o pincel de silicona. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar cada trozo. Ponemos manzana aquí en un extremo sin llegar aquí a los dos lados ni aquí al final. La vamos a aplastar un poquito y hacemos como una capa de manzana. Le ponemos por encima la crema pastelera que ayudándonos de la manga pastelera pues ya veis que se hace muy cómodamente. Y ahora con el huevo batido voy a pincelar los cuatro lados. Nos va a servir de pegamento y cuando lo enrollemos así se va a quedar bien pegadito. Vamos a intentar que no se le salga la mezcla. Enseguida vamos a ir enrollando de esta manera y vamos a dejar siempre la unión hacia abajo. También podemos ayudarnos del papel que es una buena opción. Con el tenedor vamos a aplastar los extremos para que se quede bien sellado y una vez que ya lo tenemos así vamos a rellenar todos de la misma manera. Cuando ya los tenemos hechos los vamos colocando en una bandeja a la que le tenemos puesto papel de hornear y seguimos formando rollitos. Mirad, yo los he separado un poquito entre sí para poder manipularlos mejor. También podemos recortar el papel. Así que sigo haciendo con la capa de manzana primero, la crema pastelera, lo pincelamos de huevo y lo vamos enrollando. Le voy a poner en esta cara también un poquito de huevo y así nos sirve también de pegamento. Sellamos bien con el tenedor en ambos lados y lo dejamos en la bandeja y de la misma manera los vamos a hacer todos. Cuando ya los tenemos todos montados, con un cuchillo le vamos a hacer unos cortes transversales por los que va a salir el vapor sobre cada rollito, así de esta manera. Los pintamos por encima con el huevo batido, untándolos bien para que no quede el huevo demasiado amontonado sobre la superficie. Cuando ya los hemos pincelado con el huevo batido, ponemos por encima unas pocas de almendras cortadas en láminas. Que recordar que ya os dije que esto es completamente opcional, le da luego un saborcito y un toque crujiente delicioso, pero podéis sustituirlas por otro fruto seco o simplemente ponerle un poquito de azúcar o simplemente dejarlas con el huevo batido. Ya le tengo puesta la almendra por encima y voy a llevar la bandeja a la nevera durante 30 minutos. Me han salido 12 unidades, así que tengo otra bandeja igual que voy a hacer exactamente lo mismo. Han pasado los 30 minutos de reposo desde que pusimos dentro de la nevera los pastelitos y mientras tanto también he puesto ya el horno a precalentar a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo. Los vamos a hornear a la misma temperatura durante unos 25 a 30 minutos o hasta que los veamos bien doraditos. Acabo de sacar los hojaldres del horno. En mi horno han tardado justo 25 minutos en estar listos y mirad qué doraditos y qué buena pinta que tienen. Ahora los vamos a dejar que se enfríen por completo y luego ya los emplataremos. Ya están fríos pero antes de pasarlos a la bandeja de servir a mí me gusta darle un toquecito con azúcar glas por encima que aún los hace más irresistibles. Pero ya sabéis que esto es completamente opcional. Y mirad qué pedazo de bandeja de rollitos o cañas de crema rellenas con manzana que son una auténtica maravilla. No dejéis de hacer esta receta porque con ella el triunfo está más que asegurado. Como siempre os digo probadla, os va a encantar. Y si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba. Voy a cortar una caña y vamos a ver cómo ha quedado por el centro. Madre mía, se deshace toda porque el hojaldre está súper crujiente y mirad qué buen aspecto que tiene. Y ahora el sacrificio total, probad esta maravilla. Mirad qué buena pinta, qué bien horneado, cocidito, hojaldrado, una auténtica maravilla por vosotros. Madre mía, está increíble. El hojaldre está crujiente, se nota en todas las capitas, se te deshace en la boca, la crema está melosita, la manzana le aporta una cremosidad y un sabor insuperable. No dejéis de hacer esta receta porque vamos, triunfáis seguro. Y además mirad cómo os vais a lucir con la familia y amigos cuando lo presentéis a la mesa. No dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero a todos. Y ahora mi Manolo y yo nos vamos a comer este trocito y para mí este que ya me estoy comiendo lo vamos a disfrutar un montón. ¿Verdad que sí, mi amor? Claro que sí. Vosotros haced lo mismo, disfrutadlo muchísimo y no dejéis de ver mis próximas recetas. Os espero. Manolo, yo voy a empezar ya. Madre mía, qué rico. 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 Gracias.